Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Se ha sabido que Ebru Sahin, quien dará vida al personaje de Nasl en la serie de nueva temporada de No Gisli Base, que reúne a Ebru Sahin y Murat Ilder, dará vida a una madre. Al mismo tiempo, al actor, que apareció frente a la cámara con Chataño Luso y en la serie Gentleman de Netflix, se le preguntó quién era su mejor compañero hasta el momento en la ceremonia del premio Golden Ore en Chala que asistió. Ebru Sahin respondió a esta pregunta sin dudarlo. Sin duda, Agnes está frente al público. Continuó sus palabras diciendo, que ya fue realmente un trabajo muy diferente y enérgico. No puedo negar eso, dijo. Si bien estas palabras de Ebru Sahin entusiasmaron a los fanáticos al principio, ella también confirmó la noticia de que sus relaciones con su pareja Agnagnosu, de quien estuvo separada por un tiempo, habían mejorado. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Ebru Sahin, una de las estrellas más brillantes de los últimos tiempos, está entrando en una nueva era en su carrera. La exitosa actriz se está preparando para aparecer ante el público en la nueva temporada de Now, Hissley Base, en la que compartirá los papeles principales con Murat Hildrm. Sahin, que interpretará el personaje de Nasle en la serie, se dirigirá al público con el papel de una madre emocional. Esta noticia muestra el rango cada vez mayor de Sahin en su carrera como actor, y se considera otra prueba de cuán exitosamente puede interpretar personajes con profundidad emocional. Ebru Sahin se ha hecho un nombre recientemente no solo con Hissley Base, sino también con la serie Gentleman de Netflix, que protagonizó junto a Chata y Ulusoy. La realización de dos grandes proyectos juntos demuestra que el actor tiene una ambiciosa carrera no solo en la industria de series de televisión nacional sino también en plataformas internacionales. Sahin, quien apareció frente a la pantalla con un nombre de estrella como Chata Ulusoy, revela su talento actoral al dar vida a diferentes personajes en ambos proyectos. Sin embargo, a pesar de su apretada agenda, las declaraciones de Sahin en la ceremonia del premio Golden Orange a la que asistió recientemente sacaron a relucir tanto su vida privada como su carrera. Especialmente lo que dijo sobre Agne Agnosu, su compañero en la serie de televisión Herjai, que estuvo en la agenda durante mucho tiempo y que muchos espectadores no pudieron olvidar, resonó en el mundo de las revistas. En una entrevista a la que asistió en los Golden Orange Awards, Ebru Sahin, cuando se le preguntó, ¿quién es su mejor pareja hasta la fecha?, respondió sin dudarlo, sin duda, Agne está en los ojos del público. La respuesta de Sahin sorprendió tanto a sus fans como el mundo de las revistas. Sahin, quien interpretó al personaje de Reyyan en la serie de televisión Herjai, enfatizó una vez más la importancia de este proyecto en su carrera al expresar cuánto fue aceptada por la audiencia su química con Agne Agnosu. Sahin también añadió lo siguiente durante sus declaraciones, Herjai fue realmente un trabajo muy diferente y enérgico. No puedo negar eso. Estas palabras revelaron una vez más no solo el amor de Sahin por la serie Herjai, sino también cuán especial era la sinergia que compartía con Agne Agnosu. Esta declaración de Ebru Sahin no solo entusiasmó a los fanáticos de Herjai, sino que también reavivó los rumores de que el hielo entre ella y Agne Agnosu, con quien supuestamente estuvo separada por un tiempo, se había derretido. En el mundo de las revistas se ha hablado durante mucho tiempo de las acusaciones de que la relación de Sahin con Agnosu se enfrió, especialmente después del final de la serie, y que no se comunicaron durante un tiempo. Sin embargo, esta sincera declaración confirmó que estas acusaciones no reflejaban la verdad, o al menos que Sahin y Agnosu se habían reconciliado nuevamente. Los fanáticos acogieron con entusiasmo la declaración de Sahin en las redes sociales, y estas declaraciones se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Si bien muchas personas comentaron que Sahin se había reconciliado con Agne Agnosu, algunos también declararon que deseaban que el dúo volviera a participar en el mismo proyecto. Los supuestos desacuerdos entre ambos en el pasado parecen haber quedado en gran parte olvidados tras estas declaraciones. Ebru Sahin, quien interpretará el personaje de Nasl en la serie de televisión Heasley Base, esta vez llevará al público a un viaje emocional completamente diferente. Sahin, que retratará un retrato muy diferente de los personajes que ha interpretado antes al asumir el papel de madre, amplía la diversidad en su carrera con este proyecto. La profundidad emocional y la identidad maternal del personaje de Nasl parecen revelar una vez más las habilidades de actuación de Sahin. El personaje de Nasl presentará a la audiencia a una Ebru Sahin diferente, además de los personajes femeninos jóvenes y fuertes que Sahin ha interpretado hasta ahora. El papel de madre se considera un importante punto de inflexión en la maduración profesional de la actriz. Ebru Sahin, quien interpretará el personaje de Nasl en la serie de televisión Heasley Base, esta vez llevará al público a un viaje emocional completamente diferente. Sahin, que retratará un retrato muy diferente de los personajes que ha interpretado antes al asumir el papel de madre, amplía la diversidad en su carrera con este proyecto. La profundidad emocional y la identidad maternal del personaje de Nasl parecen revelar una vez más las habilidades de actuación de Sahin. El personaje de Nasl presentará a la audiencia a una Ebru Sahin diferente, además de los personajes femeninos jóvenes y fuertes que Sahin ha interpretado hasta ahora. El papel de madre se considera un importante punto de inflexión en la maduración profesional de la actriz. Sahin, que ha diversificado sus talentos participando en diferentes roles especialmente recientemente, pretende demostrar que puede manejar con éxito roles emocionalmente profundos con este nuevo proyecto. Mientras Ebru Sahin continúa su carrera sin detenerse con los proyectos Heasley Base y Gentleman, también subrayó un punto importante sobre su pasado con las declaraciones que hizo en la ceremonia de entrega del Golden Orange Award. Una vez más, enfatizar la sinergia especial que compartía con Agne Agnosu creó un gran impacto tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. Estas sinceras declaraciones sobre Agnosu, de quien se rumoreaba que llevaban un tiempo distanciados, se interpretaron como una posible ruptura del hielo entre ambos. La carrera como actriz de Ebru Sahin continúa expandiéndose y profundizándose tanto con los proyectos en los que participa como con la sinceridad en su vida privada. Si bien la inolvidable colaboración de la serie Gergai volvió a salir a la luz con las palabras de Sahin, ya se esperan con gran curiosidad sus proyectos futuros. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.